¡Mira qué plano tan bonito! Sí, sí, ahí lo estamos viendo, ahora se va a ir enfocando boca a boca en la imagen y ya estamos acercándonos a las 10 de la noche, las 9 y 47 minutos y el tramo final del programa, ahora sí que sí, final del día de hoy y final de San Mateo porque nosotros tenemos que ir diciéndoles adiós. Pero tenemos, ¿cómo decirlo? Todavía ganas de más. Hay ganas de ver lo que pasó ayer en el concierto de Blas Cantó, hay ganas de cerrar toda esa semana gastronómica que se ha completado en San Mateo con las peñas y con nuestros restaurantes y demás. Y también la sorpresita que vamos a ver de inmediato. Bueno, es una sorpresita que igual alguno dice, bueno, hija, pues tanto no lo habéis vendido. Bueno, es una cosa que hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, que vamos lo primero. Como decía Carlos, ¿qué ocurrió ayer en la plaza del ayuntamiento? ¿Hubo gente? ¿No hubo gente? ¿Blas Cantó llenó? Porque hay mucha gente que dice, no, 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 es que Blas Cantó tiene muchos seguidores. Te lo digo yo, te lo digo yo que estuve por ahí. Mucha gente, mucho joven y empezó a las 12 puntual casi hasta las 2 de la mañana, hasta la 1, 40, 1 y 50. Yo estaba dando vueltas, intentando dormir y escuchaba Blas Cantó. Bueno, la cuestión es que nuestro compañero Diego Marín estuvo un ratito antes del concierto con él y vamos a escuchar que le contaban la siguiente entrevista. Conciertos ofrecido por Seat Automotive. Hoy jueves se celebra el último gran concierto de estas fiestas de San Mateo de Logoroño con Blas Cantó en la plaza del ayuntamiento, que ya lo pudimos ver hace unos años con Aurín en este mismo recinto y hoy viene a presentar su primer disco en solitario. Complicado. Blas, gracias por atendernos. Minutos antes de estar en la plaza del ayuntamiento donde ya tocaste con Aurín, ¿qué te acuerdas de aquella noche? Pues mucha emoción, mucha adrenalina, mucha gente. Espero que hoy sea como mínimo igual porque me sentí muy bien y la gente de aquí es maravillosa y tengo ganas de verles de nuevo, de reencontrarme después de tantos años. Fue en 2013, ya han pasado unos años, estamos en el 2019. Tienes disco en solitario, tu primer disco complicado y que además fue en las primeras semanas de lanzarlo líder de ventas en España. Supongo que eso le da a uno mucha satisfacción. La verdad que sí, estoy muy feliz porque dedico mi vida, mi pasión, allá arriba en el escenario y con los músicos y con todo el público y para mí es un privilegio poder dedicarme a lo que me dedico y poder disfrutarlo de la manera en la que lo hago. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? Estamos aquí en Backstage con unas fans de Blas Canto que han tenido la oportunidad de conocerlo en persona y de hacerse una foto con él. Y así de contentas están, se les ve la sonrisa que tienen en la cara. María, Ainhoa, Aroa y Jimena. María, ¿por qué te gusta Blas Canto? ¿Es la primera vez que lo ves en directo? Sí, es la primera vez y tengo muchas ganas. Bueno, y a ti, ¿qué es lo que te gusta de Blas Canto? ¿Cuándo le descubriste? Pues le descubrí a Naurin de primeras y luego cuando salió en tu cara me suena. Muy bien. ¿Tu canción favorita? Pues sería la de Él no soy yo. Me gusta mucho, sí. Llevan horas esperando este concierto. ¿Desde cuándo, Jimena? Desde las 10 de la noche. ¿Abriste, Naurin? Sí, sí. Bueno, pues que lo paséis muy bien. ¿Alguna canción no sabréis que podréis cantar? A ver, ¿cuál? La una, la mayoría. Una, a ver. La de Él no soy yo. Él no soy yo. A ver, ¿cómo suena? Dibujar es sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. Miriam y Ana están aquí en primera fila para ver a Blas Canto. ¿Desde cuánto tiempo lleváis aquí esperando? Desde las 5 de la tarde. 5. Bueno, habéis tomado un café y habéis cenado o venís en ayunas. Cenando, cenando. Hemos cenado y hemos vuelto. ¿Es la primera vez que la vais a ver o no? Seguro que no. Ya habéis visto en tu vela, en toda la zona y en alguna firma. ¿Tú la habrás acompañado? Sí. Bueno, yo en la firma de aquí, de Alcampo, cuando vino. ¿Cuál es la canción que estáis esperando y que no le vais a perdonar que no toque? Él no soy yo. Todas. Porque las habéis todas, ¿no? Sí. Bueno, ¿desde cuándo le seguís? ¿Desde que erais jovencitas con Aurín, supongo? Yo con Aurín, nací 8 años o así. O sea, que lo visteis aquí, además, en el Ayuntamiento del 2013. También, sí. Yo sí. Bueno, dentro de este disco complicado hay canciones como el no soy yo, desde mi infierno, no volveré. La verdad que sí que lo pones complicado. ¿Algún atisbo de positivismo tiene que haber? Sí, la verdad, sí. Hay una canción que se llama Héroe, que, bueno, es para la gente que sale a la calle cada día a luchar por sus sueños. Y complicado, fíjate, no es una canción triste, ni es una canción difícil, a pesar del nombre. Es una canción con mucha esperanza y creo que es el punto más álgido del show cuando la gente está esperando que va a acabar el concierto, pero la cantan conmigo y se emocionan y para mí eso es muy bonito. Bueno, has estado en las dos partes, en un grupo, con diferentes cantantes arzas en solitario. ¿Se puede elegir? Supongo que elegís estar ahora en solitario. Bueno, cada momento de la vida de alguien tiene su etapa y pues estoy en una etapa bonita conmigo mismo, con mi banda, con mi equipo y me siento feliz, pero en aquel momento también me sentía muy feliz con lo que hacía. ¿Qué vamos a vivir en el concierto de hoy? Porque tu disco complicado es un disco muy melódico, muy tranquilo y no sé si vamos a tener muchas oportunidades de bailar hoy, seguro que sí. Sí, yo creo que muchas, bastantes. Ya lo veréis, ya lo veréis. Conciertos ofrecido por Seat Automoriz. Ahí estaba Blas Canto, atendiendo a las cámaras de TVR y a nuestro compañero Diego Marín, que por cierto menciona especial también a Diego Marín por ese trabajo que ha hecho durante estas fiestas. Mañanas, tardes, noches. Me gusta esto contar con él, la verdad que sí. Como toda esta casa, hoy no ha habido toros, pero hemos salido por la puerta grande. O sea, esta casa y esta gente otra vez ha vuelto a salir por la puerta grande después de un trabajo intensísimo, Elsa. Ocho días sin parar, más lo que teníamos de antes, más lo que nos viene después. La verdad es que sí, venimos de todo el verano, de los informativos, las fiestas, viene algo que no hemos hablado mucho de esto, pero bueno, sí que dejarles ahí una pinceladita. Ahora vamos a estar una semanita preparando todo porque vamos a venir, esta casa va a venir TVR con un programa renovado totalmente, un formato distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Muchas novedades. Quédense con esto, la rioja directa. Ahí está. Ahí está. Y lo que queremos es estar contigo, con ellos, con los espectadores. Esta sorpresilla que estemos preparada. Bueno, hemos hecho un vídeo con todo el cariño, con toda la gente de la casa. Y de fuera. Sí, sí. Invitados también que han pasado por aquí. Y bueno, al final decimos que a nosotros nos gusta también el cachondeo porque dentro de todo este trabajo hay mucho esfuerzo de todos los compañeros, realización, maquilladoras, cámaras, periodistas, un abrazo a todos porque han hecho un trabajo estupendísimo estos San Mateos. Y como decimos, que también nos gusta el cachondeo y decimos, oye, vamos a hacer algo graciosillo. Lo que mejor nos ha quedado ha sido las voces, ¿eh? Bueno, las voces le hemos clavado. La verdad es que la canción ha sido elegida este año un poco rebeldona, ¿no? Para encajar, pero bueno, lo hemos hecho con la mejor de las intenciones y con todo el cariño. Y nada, con todos ustedes, contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ay, bueno, ¿eh? ¡Qué equipazo! Efectivamente, dedicado sobre todo a los compañeros de esta casa. Somos poquitos, bastante hacemos, de verdad, para hacer tantas horas en directo. Que habrá habido fallos, seguro. Que nos hemos confundido, Elsa, yo los reporté. Incluso discusiones, pero al final somos una gran familia y yo creo que eso se ve delante de las cámaras. ¡10 de la noche, Elsa! Vamos a empezar ya a quitarme el pañuelo. Pero que terminamos con buen sabor de boca, que nos quedan restaurantes. Sí, les vamos a dejar un bloque gastronómico con degustación. La semana gastronómica nos vamos a ir también a una comida que ha habido de la Peña Aster. Y los platos de bodegas Tobía. Buen sabor de boca, cogemos energías porque, como has dicho, lo que viene dentro de nada es intenso, ¿eh? Es fuerte, aquí en TVR. Estamos preparando ahí algo chulo. Bueno, señores, señoras, un placer con la gente que viene aquí. Con los espontáneos, esto es la tele en directo. Que se nos sube, a los hombros y todo. Que ha sido un placer, lo he dicho, ¿eh? San Mateo 2019, Logroño en fiestas, el año que viene. Más. Y mejor, seguro, Carlos. 2020, 2020. Efectivamente. ¿Cómo suena ya? ¿A que estamos aquí los dos? Sí, ojalá. Ojalá. Efectivamente, un placer, Carlos. Igual. La degustación, ofrecido por Embalajes Blanco. Último día de la semana gastronómica y para rematar la faena, la Peña La Rioja nos ofrece su confí de pato y también la Federación de Peñas Sardina con Guindilla. ¿Les queda todavía apetito por la fila que hay? Yo diría que sí. Es la peña más numerosa, la Peña La Rioja es la encargada hoy de repartir el confí de pato. Estamos con Tato, ¿qué tal? Felices fiestas. Felices fiestas. Bueno, ¿todavía los logroñeses nos quedan ganas de comer después de siete días? Siete días, sí, señor. Aquí estamos ya terminando las fiestas de San Mateo. ¿Y cómo se llevan? ¿Pesan ya los días? Los hombres pesan, pero con ilusión, ganas, se hace más corto. Una degustación que es bastante rápida porque el confí ya está guisado, vuelta a vuelta a la plancha y ya está listo, ¿no? Vuelta a la plancha, tostadito un poquito y al plato. Y ayer en ese concurso de lanzamiento de gavillas, ¿qué tal se le daba a la corporación lanzar gavillas? No lo estuve viendo porque estuvimos haciendo las paellas, pero no tengo idea. Juan, tú sabes cómo quedaron. ¿Qué tal se les daba? A ver. Al alcalde se le daba bien. Bueno, pues les dejamos ya que continúen aquí en la plancha porque la fila empieza ya a ser larga. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Los encargados de proveer a la peña La Rioja son los hermanos Viniegra. Estamos con Isidro. ¿Qué tal? Felices fiestas. Felices fiestas. Bueno, el confí ya está guisado. No sé cómo se prepara. ¿Esa labor previa que ustedes han hecho? Tiene una labor previa que es la carne de confí, que es una carne que ya también he hecha. Hay que deshuesarla, quitamos la piel y desmigamos la carne. Vuelvo a cocinar un poquito con cebolla y con la grasa de pato hacemos la patata confitada. Y luego hay que añadir esa reducción de vino y las pasas, ¿no? En daditos pequeños. Entonces todo eso yo hago una mezcla y hoy lo que hacemos es, esa mezcla que se queda compacta, la corto en rodajas, la marcamos en la plancha para que se quede tostadito y luego le añadimos la reducción de mosto. Es una reducción de vino de Rioja, pues mosto reducido. Bueno, llevan ya muchos años colaborando con la peña La Rioja aquí, como unos peñistas más, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que da gusto colaborar con esta gente que nos trata también y que tiene tanta ilusión por colaborar en las fiestas. Y no sé si le ha quedado un ratito para disfrutar de los San Mateos. Sí, 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 se ha disfrutado mucho, muy buen tiempo y buen ambiente. Bueno, pues le dejamos ya que aquí continúan trabajando. Muchísimas gracias Isidro, felices fiestas. Vale, gracias. Haciendo gala de Rioja, ¿no? Y con la bandera, cómo no, encontramos a José Luis con camiseta también de San Mateo. Madre mía, uno no puede ser más riojano, ¿no? Lo lleva uno dentro. Y la Rioja hay que disfrutar las fiestas, San Mateo y todo lo que venga. Y el rascar y el comer, todo es empezar, ¿no? Todos los días, todos los días a la degustación, un día en un lado, otro día en el otro, pero todos los días hay que venir a disfrutarlas. Que las fiestas son para eso, para disfrutar. Vamos a ir andando por la fila porque esta fila avanza, en este caso, con Fide Pato de la Peña a la Rioja. ¿Se va a pasar enseguida la sardina con guindilla? También, también, también. Aquí hay que probar todo y el que no venga y no pruebe, no sabe lo que es la Rioja. En este caso, Logroño, claro, las fiestas son Logroño. Por último, ¿qué balance hacemos de estos San Mateos que estamos a puntito de quemar la Cuba? Han sido las fiestas un poquito no cortas, pero sí un poquito dispersas, porque claro... Madre mía, cortas, madre mía, cortas. Casi son ocho días de fiesta. Cortas, me refiero a que jueves y viernes ya ha sido día lectivo de colegios, entonces ha mermado un poquito. Ha bajado el pistón. Pero bueno, estupendísimas. Bueno, pues le dejamos, ¿eh? Que continúen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Las lleva contadas, y no las degustaciones, sino las fotos que lleva ya realizadas. 1.151. Así es. Es así, Noelia, ¿no? Sí, es un número aproximado, ¿eh? Pero sé que llevamos seguras 1.151, más luego todas las que no he contado, pero contadas sí, con personas de la calle, que es lo que más mola. ¿Y degustaciones? Porque llevaréis también unas cuantas a vuestras espaldas. Degustaciones no llevo la cuenta. O sea, lo siento, pero no llevo la cuenta. Pero muchas. Y todas estupendas. Todas geniales. Todos los días aquí en la Semana Gastronómica, pues almorzando, reponiendo fuerzas, porque imagino que hace falta, ¿no? Así es. Es una manera de desayunar de otra manera, porque yo ya llevo levantada unas cuantas horas, cogiendo fuerzas y dándolo todo por los logroñeses y por los riojanos. Dándolo todo hasta esta noche, hasta la quema de la Cuba. ¿Cómo esperas vivir ese momento? Exacto. Pues igual de feliz que vivir el resto. Muy, muy contenta y muy agradecida. Sobre todo estoy súper agradecida por lo que he podido vivir, que es el sueño de mucha gente y que, bueno, pues he tenido la suerte de conseguirlo. ¿Alguna anécdota o alguna confesión que nos puedas hacer de estos días? ¿Alguien que se haya acercado y te haya hecho algún comentario, que te haya llamado la atención? Pues se nos acercan mucho los niños y se nos acercan mucho esa gente que es especial, la gente que, bueno, pues que tiene algo especial, ¿no? Son nuestros fans. Hemos llevado todos los días detrás de la calesa a los toros a un chavalín con su montera y su capa. Bueno, perdonadme los taurinos, pero es que no sé cómo se llama. Todos los días detrás nuestro con su silla de ruedas. Hemos llevado niños detrás en la feria que querían hacerse una foto con nosotros, los abuelos y luego gente que nos levanta, a mí me levanta el refajo, ¿no? A ver qué llevo por debajo. Son muchas las anécdotas. Bueno, pues una de las más graciosas fue que saliendo de la redonda el otro día, el día de San Mateo, la manteleta me voló, así a lo Batman. Y bueno, pues la gente que había se rió bastante, pero bien. Bueno, pues le dejamos que disfrute ya de estas últimas horas, aunque todavía como vendimeadora seguiremos, ¿eh? Hay que seguir representando a Logroño y a La Rioja todo el año. Noelia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros que nos habéis cuidado todos estos días maravillosamente bien. Hoy es viernes, acaban las fiertas de San Mateo en Logroño y la peña Aster ha organizado una comida de hermandad aquí en pleno centro de Logroño, en la calle Calvo Sotelo. Y está preparando tres paellas gigantes para disfrutar con todos sus socios. Oscar es uno de los directivos de la peña Aster y aquí está acompañado de su hija Carmen, que también es peñista. Oscar, ¿qué es lo que vais a hacer hoy? Porque vais a hacer una comida de hermandad, ¿no? Buenos días, lo primero a todos. Sí, hay una comida de hermandad de la peña Aster, que somos unos cuantos ya, esta peña ha crecido en dos años una barbaridad y la gente se equivocaba porque pensaba que era degustación o concurso y no es para la peña exclusivamente. Pero bueno, una buena paella para todos para cargar las últimas fuerzas de los San Mateos. Eso y se acaban todos los San Mateos, que ha sido una semana muy larga y de mucha diversión, con una comida de hermandad aquí en la calle Calvo Sotelo, cerca de Albia de Castro. Y supongo que, bueno, una especie de celebración de no sé si se acaba o de que lo hemos pasado bien, ¿no? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque al final también el cuerpo llega a su límite, pero bueno, lo hemos pasado muy bien, intenso todos los días, acabas cansado, pero siempre con un poco de pena porque se acaban. Es como todo, ¿no? Que parece que empiezas a tope y acabas un poco cansado, pero también la tristeza cuando vas al interior de la Cuba, como va a ser esta noche. Y cuando vas caminando hacia el ayuntamiento, vas un poco pensando en el principio y en el final, que vas caminando hacia el ayuntamiento. Pero bueno, llevándolo bien como lo hemos llevado y colaborando todos en la peña y al final dando a la ciudad animación en todo momento, como todas las peñas de Logroño, al final te vas con el buen sabor de boca de los San Mateos. Lo mejor es que aquí hay relevo generacional. Habéis hecho muchísimas actividades y Carmen no se ha perdido ninguna. A ver, ¿en qué actividades habéis estado de la peña este? Pues hemos tenido la de los pinchos morunos, que era una degustación. Otra degustación de los calamares, la de las migas y ayer la de los huevos revueltos. ¿Y a ti cuál te ha gustado más? La de las migas. Irene y Cintia son una de las integrantes más jóvenes de la peña Aster. ¿Por qué sois peñistas? Pues cuando yo nací, mis padres ya estaban en la peña desde hace muchos años, entonces pues ya me metieron a mí y desde entonces ando en la peña. ¿Y tú, Cintia? Pues porque yo estaba en la peña A la Unión y como tenía a todos mis amigos aquí, pues me dije, pues ¿por qué no cambiarme con mis amigos? ¿Qué es lo que más os gusta de ser peñista? Porque tenéis una actividad que ni el alcalde. Pues que te lo pasas bien con los amigos, pasas a los toros, es otro ambiente. Es diferente porque estás en las instaciones, con los amigos, riéndote y eso. Pero os veo muy buena cara, aquí casi, bueno, hago una ojerita y ahí. ¿Qué tal os habéis pasado en estos años en San Mateos? Muy bien. Súper bien, hemos disfrutado muchísimo. ¿Qué es lo que más os ha gustado? El pasacalles, por las mañanas a la calle Laurel es lo mejor. Llevar las degustaciones, el estar en el chamizo con todos, ha sido muy bueno. Fernando Palacios es el míster de la peña Aster. Le pitan hasta los coches para cuando le ven pasar. ¿Por qué eres el míster? ¿Por qué te han elegido? No hay más que verte. Bueno, nos han elegido pues para representación de la peña. ¿Te falta aquí la Miss? La Miss está en otro acto ahora que vendrá también dentro de un momento, entonces estará igual en 5 o 10 minutos a por aquí. Supongo que ser míster es ser el rey de la peña Aster en estos San Mateos, ¿no? Exactamente, ser el rey de la fiesta, de la peña, digamos. Y además hoy te toca ser cocinero. No, 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 yo que me sirvan. Para eso soy el rey, que me sirvan nada más. Pero te hemos visto ahí manejando a la paellera. Preparando, hombre, hay que hacer algo también. No vas a hacer nada. Hay que hacer algo también, sí. Los platos de Bodegas Zobía, ofrecido por Bodegas Zobía. Seguimos en fiestas de San Mateo de Ruta con Bodegas Zobía. Y en esta ocasión hemos parado en el rincón del vino que de momento decimos siempre que no podemos llevar hasta sus hogares el olor. Pero la verdad es que aquí se está estupendamente con el olorcito porque ya pueden ver lo que tenemos alrededor. Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, diciendo a nuestros espectadores que qué pena, ¿verdad? Que no podamos traspasar todavía el olor. Bueno, pero pueden llegar a nuestra casa, a nuestro espacio Meeting Point, donde podremos hacerles una cata de carnes personalizada, cuando ellos quieran. ¿Cómo van estos San Mateo, Sergio? Bien, la verdad que bien, mucho trabajo. Los toros, la pelota, todo el mundo quiere venir los primeros días. Y bueno, luego el año se queda pequeño, ¿no? Para acoger a tanta gente. Y bueno, ya van pasando las fiestas, ya estamos un poquito más cansaditos, pero bueno, yo creo que vamos a terminar bien porque teníamos ganas y es un empujón bastante fuerte ahora para nosotros, para la hostelería. Claro. Y bueno, pues nada, hoy se nos prepara aquí también unas propuestas para estos días. Sí, unas propuestas del rincón del vino que no solo tenemos chuleta y buena carne, que ya lo están viendo, tenemos otras cosas, ¿no? ¿Qué tenemos en carta para estos días? No, normalmente siempre en carta tenemos varios tipos de carne y diferentes maduraciones. En San Mateo no es la mejor de los días para venir a hacer una cata personalizada, pero sí que le damos un pequeño abanico. Tenemos chuletas, cortes Tomahawk, Shemental, Herenford, Rubia Gallega, bueno, vamos un poco variando. Y luego diferentes tipos de maduraciones de 30, 40, 80, 90, bueno, tenemos hasta, aquí tenemos una de nueve meses, que son cosas, pruebas que hacemos, que van muy bien, muy bien para vino, reservas, para terminar una helada, van maridados, muy bien. Y luego para estos días, pues bueno, hemos hecho platos un poco tradicionales, poniéndole un poquecito nuestro toque. En este caso serían unos pimientos que hacemos aquí en la brasa, le hacemos un aceite de sarmientos, en el cual introducimos los sarmientos en una olla y hacemos el saborcito que se traslade al aceite, los caramelizamos, luego ponemos una yemita de huevo y una papadita cortada muy finita. Eso, lo pasamos un poquito, que sería como un velo, lo pasamos un poquito por el horno, eso, la grasita se va fundiendo y la verdad que al romper la yema en boca es verdaderamente extraordinario. Sí, sí, y aquí esto es más espectacular. Luego esto sí, esto son cositas que también, pues oye, hacemos algo un poco más novedoso. En este caso son unos guisantes a la brasa. Te preguntaréis, ¿cómo hacer guisantes a la brasa? Bueno, tenemos como unos coladores gigantes, los pasamos por sarmientos, les ponemos un poquito de viruta de roble de una tonelería que nos pasan lo que sea cuando las arreglan los toneles y luego le metemos un huevo escalfado y un carabinero. Esto lo marcamos y la verdad que es espectacular, el plato está muy bien, está muy sabroso. No, la verdad que tiene muy buena pinta, es solo de verlo, ya de comerlo, vamos, ni se imaginan. Sergio, estos días, ¿para cuántos comensales hay todavía reservas o como, ya sabes que somos de llamar a la puerta en el momento y decir, oye, me haces un hueco, tienes aquí una mesita para... Sí, sí, parece que tienes que tener una mesa para el amigo que te llama última hora, pues la verdad que hemos tenido grandes problemas. Bueno, nos llama la gente, a ver, por favor, un hueco, que sí, que la mesa es la de la cocina. Digo, sí, ya, que me voy a dejar yo una mesa para que en la última hora... Intentamos, como todo el mundo, pues el dar dentro de las posibilidades de llevar un buen servicio y lo que estamos haciendo este año es un poco dando unos horarios para poder atender mejor a los comensales. Todo el mundo, tenemos un problema que es toros, pelota, creo que los horarios los han centrado un poquito y ahora todo el mundo quiere venir, tarda a comer, irse muy pronto porque no llegan los toros. Entonces, hay un problema a la hora de que la salida de los restaurantes, pues es un poco precipitada. Nos gusta en sala tener un servicio acorde, dar un vino que esté a su punto, bien servido, la posan los platos, el poder degustar, poder charlar y que sea una velada, pues como debe ser en un restaurante. No me quiero despedir, Sergio, sin que sepan nuestros espectadores que hace poquitos días te has clasificado como... Sí, sí, pues la verdad que estoy bastante orgulloso, mira. Pues mira, ganamos y nos llevamos para La Rioja el campeonato de parrilleros que se compite Burgos, Segovia, Soria y La Rioja. Con esto estamos clasificados para ir a la nacional que se va a celebrar en el 2020 en Madrid Gourmet y ahí pues estarán los mejores parrilleros de toda España. Y bueno, estaremos también en La Rioja a ver si tenemos suerte y podemos hacer un buen puesto. Y entre ellos, Sergio, del Rincón del Vino. Te deseamos muchísima suerte, Sergio. Y nosotros nos despedimos, pues animando a todos nuestros espectadores que si no han probado el Rincón del Vino se pasen por aquí estos días, que se van a ir encantados, se lo garantizo. Brindamos, Sergio. Sí, cómalo. Con un vinito de Bodegas Tobía. Felices fiestas. Igualmente. Gracias. Los platos de Bodegas Tobía. Ofrecido por Bodegas Tobía. Los platos de Bodegas Tobía. Los platos de Bodegas Tobía. Ofrecido por Bodegas Tobía. Muốn. 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 Buenas noches. Gracias por ver el video.